Encantado de verte de nuevo en Quizzet. Hoy jugarán un nuevo y divertido juego. Elige tu regalo. Puedes elegir un regalo. Veamos tu jardín. Espero que no hayas conseguido el rosa. Elige tu regalo rápidamente para tener tu casa. ¿Qué casa elegiste? Puedes elegir tu regalo de ventana. El oro es tan lujoso. Lo quiero para mi casa. Elige tu tarta de queso. Apuesto que el rosa estará delicioso. Ah no, tengo la tarta de queso mala. Encuentra el extraño gato. Aquí está lo extraño. Buen trabajo si lo encontraste. ¿Qué regalo de dormitorio elegirás? Elijo primero el negro. ¿Y tú? Esta vez no tuve suerte. Ese dormitorio negro es realmente malo. Elige un solo regalo. O si, quiero probar ese batido rosa. Elige tu película esta vez. ¿Quién es el rey león, maléfica o barbie? ¿Quién es el rey león, maléfica o barbie? Elige donde irás esta vez. ¿Quién es el rey león, maléfica o barbie? Ahora se abre el regalo. No, ese lugar negro parece aterrador. ¿Puedes encontrar cuatro diferencias entre estas dos imágenes? Todas las diferencias están aquí. Espero que los veas todos. ¿Puedes elegir un regalo? El donut puede ser realmente delicioso. Veamos tu elección. Elige tu regalo y espera a ver tu bolso. Oh, es bueno, el bolso dorado me queda bien. Elige tu anillo esta vez. Alguien tiene un anillo para ti antes. ¿Qué desafío elegirás esta vez? Ahora haz tu desafío. Sé que puedes lograrlo. Puedes encontrar la pizza que falta en esta imagen. Aquí lo tienes, ¿lo viste? Elige tu regalo y consigue tus zapatos. Mira qué zapatos tienes aquí. Baño para este regalo. Elige tu regalo. Ya viene tu outfit. ¿Qué te pondrás? Ja, ja, ese traje negro me parece hilarante. Escojamos ahora tus pendientes. Alguien tiene los pendientes malos. Encuentra el número correcto de cada animal. Veamos las respuestas completas. Elige tu regalo. Esta vez es mascota. Quiero abrazar al gato rosa. Puedes elegir tus gafas. Elijo el regalo de oro. Oh, es bueno, me encantan esos lentes dorados. Elige tu regalo de cocodrilo. ¿Qué regalo elegiste? ¿Qué tendrás para tu cena? Aquí está tu cena. Encuéntralo impar en esta imagen. Se acabó el tiempo. Viste lo extraño. Próximo regalo. Es hora de elegir. A ver si alguien tiene la misma opción que tú en el comentario. Tu elección de regalos será rosa, negro o dorado. Elegí el rosa primero. Por suerte para mí, la bicicleta rosa es hermosa. Elige tus uñas esta ronda. Quiero tener las uñas negras. Elige la funda de tu teléfono esta vez. ¿Tienes suerte? Deja tu comentario si tienes la funda dorada para teléfono. Selecciona tu estuche. Comenta el color que obtienes abajo. Elegí tu maleta de regalo. Esa maleta rosa es tan hermosa. Ahora, ¿qué perfume de regalo recibirás? ¿Qué regalo recibiste? Elijamos su controlador de juego. ¿Qué color elegirás esta vez? ¿Conseguiste lo que querías? Se vienen muchos regalos. Puedes elegir tu cocina. Ups, el regalo de oro no es bueno. Vamos, sigue adelante. Solo elige tu vestido. ¿Conseguiste tu favorito? ¿Ahora puedes elegir solo una manzana? ¡Qué genial! El rosa es mi favorito. Elige tu regalo. Esta vez es un columpio. ¿Qué regalo quieres elegir? Elígelo rápidamente. Oh, no, el rosa no es bonito. Escalera esta vez. ¿Cuál obtendrás? Alguien consiguió la mala escalera dorada. Elige tu baño ahora, amigos. Ten cuidado. El baño negro es genial. Solo elige tu taja. Amo mucho la copa de oro. Toma tu decisión de portatil. Esa computadora portatil rosa se ve muy sucia. No me gusta. Elegirás un reloj rosa, negro o dorado. No te dejaste engañar, ¿verdad? Elige tu silla esta vez. Sí, tengo una silla dorada. O una pelota. ¿Cuál elegirás? Nano me gusta la bola rosa. No te dejaste engañar.